Bien, nos encontramos en los entrenamientos del equipo de navegantes de Puerto Plata, comidas a la Liga Nacional de Desarrollo en la Primera División, y con nosotros nuestro amigo y hermano Ezequiel Cordero Dirigente del conjunto de navegantes. Ezequiel, saludo, bienvenido a Baloncesto al mediodía en esta etapa de Baloncesto. Gracias Pedro por la oportunidad y agradecido de Dios y la directiva de navegantes por otra vez confiar en nosotros. Una gran papa caliente, tenemos un equipo bien profundo, pero con una muy buena convocatoria. Gracias a Dios, prácticamente todos los muchachos que hemos convocado, teníamos una lista previa de unos 30 jugadores y creo que a totalidad todos han dicho presentes. Y nada, estamos aquí en los 29 días que nos quedan tratando de hacer la mejor selección y dándolo todo para traer esa corona a Puerto Plata. Como tú dices, una papa caliente, este año jugadores que estuvieron en otros equipos ya están aquí, como el caso de Alan de la Cruz, como el caso de Carlos Raúl Cabrera del Mono, como el caso de Kenny Cavárez, entre otros muchachos, como el caso de Bruno Martínez Bomberito también. Hablan un poquito estos muchachos, la integración, cómo ha sido recibido con el grupo, ya sabiendo que salió del grupo Julio Pascual, Carlos Carela y ya, ¿verdad? Sí, solamente ellos dos y los dos jugadores que están fuera del país. Y el caso del Espanyol, de Lleras. Y Justin, que todavía no hemos decidido si, o sea, no sabemos si va a estar con nosotros. Pero para nosotros es un gran reto, Pedro. Pero la parte psicológica, la parte de la cordialidad juega un papel muy importante. Y en eso la directiva ha sido muy, muy empeñada con eso. Tú puedes ver ahí en el fondo está Alan de la Cruz, Alan Rivas. Ya él está en un proceso de preparación, luego de su lesión. Esperamos en los próximos días tenerlo con nosotros. Kenny Tabari está desde el primer día. Desde el día uno de las prácticas está integrado con el equipo. Bomberito se integró ayer porque tenía unos asuntos personales que no había estado por aquí. ¿Cuál otro usted puede mencionar? El Mono, desde el primer día. Carlos Cabrera. Carlos Raúl. Que entendemos que con el otro Mono, Cristófer Capellán, pudiera ser un grupo de segunda unidad bien interesante con el atleticismo y la defensa que tiene. Y creo que lo vamos a hacer bien. Tenemos las piezas para trabajar bien. En la opción uno, balanceado. Hablamos de Alan de la Cruz. Hablamos de Daniel Mercado. Hablamos de Pablo Capellán que la puede bajar. Hablamos también de Isabelito que en ocasiones la puede hacer. Y Víctor Pichardo, finito. No, no se te quede también Curry. Oh, Antonio Encarnación. Félix Martínez. Félix Martínez. En esa posición estamos bien cubiertos. Y con la entrada de Alan, que yo diría del grupo, el armador natural, ese armador neto que necesita todo equipo. Yo pienso que en esa posición estaba bien. Lo que había sido un talón de Aquiles para nosotros, este año entiendo que tenemos muy buenas piezas. Y si me permites hablarte de lo que es la posición 4-5, estamos agradecidos de Dios. Cristo Fertejada, el Oso, también de ser campeón con los Correcaminos. Giancarlo Bastianoni, que desde el lunes ya está practicando con el equipo. Te había hablado ya, o tú mencionaste a Kenny Tavares, Riquelvin Gómez, el policía, Gerard, de Inver, que nos ha sorprendido a todos. Tiene una integración, tiene un trabajo, un deseo de hacer. Está trabajando triple, Pedro. En la mañana le asignamos unos cuantos entrenamientos que tiene que hacer. ¿Lo está haciendo? Sí, claro. Propio de su posición. En las tardes viene una hora antes para trabajar su físico con Ariel. Y después entonces se queda con el equipo. Y la verdad es que los muchachos están en eso. La gerencia del equipo, ¿qué ha dicho sobre este conjunto este año? Con un año más de experiencia en la liga y entendemos que el equipo, a nuestra visión, mejor que el año pasado. Sí, y no solamente es un asunto de este año, ya estamos hablando del año que viene. Porque como tú entiendes, esto es una liga de oportunidades, es una liga donde va evolucionando el asunto. Entonces, ¿qué pasa? Que los jugadores del 2001 ya no van a estar con nosotros para el año que viene. Pero Alan es el 2002. Randy Lagombra es el 2002. Burbuja es el 2004. Leoba, Leobaldo es el 2003. Y así sucesivamente. Ya estamos trabajando por ir por una corona, pero sin recuidarnos con lo que es el futuro. Y la gerencia ha entendido esto y está haciendo todos los aprestos. Hay un jugador por ahí que jugó con los Osuba Char, que es el 2002 también, y es de la posición 1, 2 y 3. Entonces, que también estamos haciendo los propios para tratar de tenerlos este año, jugó con otro equipo. No te voy a mencionar el nombre porque todavía no se ha confirmado. Pero la gerencia sí está haciendo los prudentes. Tú ves el cuerpo técnico, está desde el primer día, el cuerpo técnico completo fue nombrado, está trabajando. Ariel en la parte física, que siempre está con nosotros. Y la verdad es que estamos agradecidos, Dios, por todo el equipo. Eso te iba a hablar, tiene un cuerpo técnico joven, con experiencia. Tú como dirigente, Erick Martínez como asistente, Jolan Almonte como asistente también, Ariel de la Cruz en el área de los trenes. Y Iván Acevedo también, que tiene mucha experiencia. Compilador, para mí, él y Atila Robinson son los dos mejores compiladores que tiene Puerto Plata. Sí, mira, agregar a Jordan para nosotros ha sido algo que entendemos que es el cherry al bizcocho. ¿Por qué? Porque Jordan es jugador todavía. Sí. Ha estado con ellos en muchas canchas, pero también es un entrenador con años. Viene de ser campeón en la infantil y en la juvenil. Y quiere decir que en la categoría formativa tiene el manejo para trabajar con estos muchachos de esta edad. Y hablarte de Erick, Iván, ya son entrenadores conocidos. Y esperamos tener la paciencia y también el manejo. Porque con estos muchachos, la psicología, como te decía al inicio, manejando los egos, va a jugar un rol importante. Pero entendemos que el cuerpo técnico que tenemos nos va a ayudar lo suficiente. Así que muchas gracias, hermano, y éxito y sueño. Gracias a ustedes, seguirlos felicitando y el hombre de los pronósticos, va a haber lluvia. Bueno. No me lo diga en cámara. Gracias.